¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner reveló el increíble regalo que recibió por parte de su pareja Travis Scott. ¡Guau! Vaya que Travis Scott se quiso ver sumamente espléndido con nuestra queridísima Kylie porque él definitivamente se lució con su regalo de cumpleaños número 21. No, probablemente supusiste que Travis iba a darle a su novia alguna pieza de joyería inspirada en la pequeña Stormi como ya lo había hecho antes. ¿Pero qué crees? ¡Nada de eso! Él se adelantó y pensó en un regalo muchísimo más costoso pero que igualmente enloqueciera a la señorita Jenner. ¿Sabes de qué se trata? Bueno, nada más y nada menos que de un Rolls Royce vintage que Kylie encontró estacionado en la entrada de su mansión la mañana de su cumpleaños. ¡Guau! Obvio que con un regalo así Kylie Jenner no dejó pasar la oportunidad de compartirlo con todos sus fans con un montón de videos. Así que si sientes la necesidad de estar extremadamente celosa de alguien y también te gustan los autos, bueno, sin duda, este es el momento. Es evidente que Kylie, su familia y todos sus amigos gastaron mucho, ¿pero qué digo mucho? Muchísimo dinero en su celebración de cumpleaños número 21 porque, bueno, alcanzaba la mayoría de edad y además porque puede hacerlo. Pero como punto a favor de Kylie Jenner, te comento que también está haciendo una gran donación a la caridad, ya que prometió donar todo, todo, todo el dinero que Kylie Cosmetics haya vendido el día de ayer y así entregárselo a Habitat para la Humanidad. Así como lo escuchas, según escribió en sus redes sociales, para mi cumpleaños estoy donando una porción de los ingresos de todas las ventas de hoy a Habitat para la Humanidad, una increíble organización que ayuda a proporcionar viviendas para familias necesitadas de todo el mundo. Todos merecen un lugar al cual llamar hogar. Bueno, vaya que Kylie se vio espléndida al regalar lo que parece ser muchísimo dinero, bueno, porque lo tiene. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Qué te pareció el increíblemente lujoso y espléndido regalo de Travis? ¿Y qué opinas del gesto humanitario que tuvo Kylie? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Envío cariñosos saludos a Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado In My Feelings Challenge, el reto viral que enloquece al mundo. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos farandoleros. Adiós.